Hola amigos de redes sociales, buen día, los saludo desde Santa María, Zacatepec, porque se denunció la aparición de otro posible socavón en la comunidad. Los saludo desde el cuarto carril de la avenida Serrano, en donde encontramos por fin este hoyo. En los videos que se difundieron en redes sociales, el hoyo era más pequeño, sin embargo ahora vemos que el diámetro comienza a aumentar poco a poco su tamaño. A lo mejor ahorita ronda entre un metro, metro y medio de diámetro parejo. La profundidad, al menos hacia simple vista, rebasa el medio metro de profundidad. Y en algunas de sus paredes, pues justamente se ve demasiado profundo, muy 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 profundo. Y pues esto está generando mucha incertidumbre, mucho miedo entre los habitantes de Zacatepec. Hace unos minutos, bueno vemos las cintas amarillas de precaución, hace unos minutos estaba una unidad de la policía estatal resguardando este agujero, sin embargo cuando llegamos se retiraron. Y ahora queda así, a la mitad del camino. Y pues lo que se espera es que este socavón no crezca, o este agujero, este hoyo no crezcan. Y se convierta como el socavón que hemos registrado en las últimas semanas en campos de cultivo de Santa María, Zacatepec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!